Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo muy corto de cómo hacer la búsqueda conocimiento de sus ancestros. Como siempre les dejo los puntos en la descripción. Antes de pensar recuerden activar la búsqueda en su inventario. Primero, información. Esta búsqueda tiene como objetivo buscar una nota de explorador, las cuales están regadas en estos tipos de cofre a lo largo de todo el mapa. Normalmente tienen notas acerca de un tipo de animal, objeto o historia. El beneficio de estas notas es que no sólo nos otorgan un pedazo de papel, también se nos bonificará un aumento de experiencia al por 2 durante 10 minutos. Si por alguna razón consigues otra nota de explorador antes de que se termine la bonificación, al tiempo que se queda se le añadirá otros 10 minutos. Y por otra parte siempre cojan las notas con un animal montado, ya que la bonificación se te otorgará tanto a ti como al animal. Segundo, dónde se encuentran. La idea del juego es encontrarlas todas, pero al empezar la búsqueda sólo se nos señalará una cerca a nuestra ubicación actual o al azar. Mi recomendación es ir con un animal volador o si apenas empiezan llevar su balsa y su animal terrestre más fuerte, si es que lo tienen. Ya que pueden haber animales peligrosos como el raptor o el ave del terror y por la bonificación ya mencionada. Cuando estén muy cerca de la ubicación desaparecerá un símbolo en la parte superior izquierda de la pantalla que irá a buscar. Este comenzará a titilar cuando estemos cerca o en la dirección correcta. Normalmente estas notas se encuentran junto a unas ruinas o estructuras antiguas. Ya abriéndola comenzará la bonificación que se mencionó en el paso anterior. Finalizando, muchas gracias por ver el video. Si tienen alguna duda por favor déjala en los comentarios y adiós.